Muchas gracias Juan Carlos, feliz lunes a ti y a toda nuestra audiencia. Así es, damos inicio a las informaciones diciéndoles que las autoridades están en alerta ante los robos a mano armada registrados en Lehigh Acres en la última semana. Residentes del área están alarmados. Las estaciones de servicio están en la mira de los delincuentes y el modus operandi al parecer tiene como objetivo a las tiendas 24 horas. Esto ocurrió apenas hace menos de una semana. Cuando un asaltante fue confrontado por un trabajador de 7-Eleven ubicado en Middle Row cerca de la intersección de Sunshine y Staggy Road 82. En esa oportunidad el delincuente huyó sin lograr su objetivo pero nuevamente, esta madrugada, se registró otro atraco. Esta vez dos sujetos lograron robarle al cajero una cantidad de dinero aún no revelada. Todo esto mantiene alarmados a los vecinos del área. Sí, he visto que ha aumentado la inseguridad en el sector aquí en Lehigh. Anteriormente no dejaba mi carro asegurado con llave ni el garage cerrado. Anteriormente lo dejaba abierto porque no ha pasado nada. Ahora he visto las noticias. No sabía que aquí en la 7-Eleven pero he visto las noticias de que sí se ha aumentado y ahora estoy tomando precauciones. Pero no fue el único incidente. Poco antes de la medianoche, dos sujetos armados y con máscaras intentaron ingresar a la gasolinera móvil en Joel Boulevard pero la puerta estaba cerrada por lo que huyeron rápidamente. No vivimos para matar ni nacimos para matar. Sí, estamos para ayudar pero no todo el mundo tiene igual su pensamiento. Pero esperamos que también la ley puede trabajar más, mirar dónde va a estar más peor y puede estar también ayudar a los que andan a pie, a los que andan a la gasolinera. Empleados de 7-Eleven dijeron que no estaban autorizados para dar declaraciones pero confirmaron los hechos delictivos ocurridos en sus tiendas. Esta ola de robos inició el viernes 2 de febrero, la primera en Family Dollars en Joel Boulevard luego en Walgreens en Homestead con Alabama Road y el miércoles 31 de enero se registran tres más, dos de ellas en una tienda 7-Eleven como en la que estamos en estos momentos y además en la tienda Racetrack. Pero ante esta situación las autoridades han emitido una alerta y ponen a disposición la línea de alto al crimen al 1-800-780-TIPS para que usted ofrezca mayor información sobre el paradero de los sospechosos. La oficina del sheriff del condado Lee adelanta las investigaciones. Para The Latinos, Jesús González. Importante decir que todas las personas que se comuniquen a esta línea de alto al crimen permanecen bajo anonimato y se ofrecen información relevante e importante son elegibles para obtener una recompensa de hasta mil dólares. Juan Carlos. Gracias Jesús por el interesante informe y siempre tomar en cuenta esto que acabas de decir para tener una comunidad más segura.